El Papa Francisco inició su viaje hacia Colombia en un vuelo que tuvo que modificar su ruta para esquivar los estragos del huracán Irma que se moviliza en el Caribe. En su visita que se extenderá hasta el próximo 10 de septiembre, el sumo pontífice emitirá 12 alocuciones entre Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena, todas a propósito de los avances de la paz que ha tenido la región en los últimos años. Nuestra aliada Dora Glotman nos tiene los detalles. Un saludo desde Colombia donde crece la expectativa ante la llegada del Papa Francisco a nuestro país, lo cual sucederá a eso de las 4 y media de la tarde. Sin embargo, antes de aterrizar en Colombia, el Papa entrará a nuestro continente americano por Venezuela y como es tradición, enviará un mensaje a los venezolanos desde el aire. La manera como eso funciona es que el piloto se comunica con las autoridades aeronáuticas venezolanas para enviar ese mensaje que el Papa quiere llegue a los venezolanos. Eso sucederá hoy en las horas de la tarde. Una vez en Colombia lo recibirá el presidente Juan Manuel Santos. Descansa esta noche, mañana el Papa tiene una agenda muy apretada. Se reúne con el mandatario en el Palacio Nariño, en la casa presidencial nuestra, en calidad de jefe de Estado del Vaticano. Y después ya entra en su faceta apostólica, en su faceta de obispo de Roma. Habrá una misa en Bogotá donde se calcula asistirán hasta un millón de personas. Se imaginarán la seguridad de nuestro país reforzada. 36 mil policías y militares estarán trabajando durante estos cinco días para asegurar no solamente al Papa, pero también a todos los fieles que van a ir a verlo. Estará en Villavicencio, el viernes se reunirá allí con 6 mil víctimas y victimarios del agroconflicto colombiano para hablar sobre reconciliación y paz, por supuesto. El sábado estará el Papa en Medellín y finalmente el domingo estará en Cartagena, donde vuelve a oficiar una misa. También se calcula por lo menos 600 mil personas en ese último acto religioso, el Angelus, el domingo. Y desde allí partirá el Papa de regreso para Roma. Se espera que el mensaje que le dije a los colombianos es que juntos, al lado suyo, podemos dar un primer paso hacia la paz y la reconciliación. Desde Bogotá, Colombia, Dora Glotman, para Benevisión.